Este verano, llévate todo sin cargar nada. Si te vas de vacaciones a la costa atlántica o a Villa Carlos Paz, lleva todo lo que quieras sin cargar nada. Bolsos, valijas, carrito, pelotas, sombrillas, reposera, bote, ping pong, red, bicicletas... Hasta cuatriciclos. Llévate todo sin cargar nada. Llama al 0810-999-VERANO y contrata el servicio Viajes sin Equipaje de Andriani.